La convención cómic Matsuri en Costa Rica es un espacio no solo para adultos. Personas de todas las edades compartieron en medio de superhéroes con sus mejores galas, mucha información sobre las culturas geek y otaku, así como grandes atracciones para los fiebres del manga, el anime, el cine y la televisión. Grandes exponentes de las artes y la cultura geek se dieron cita en este evento que se realiza en Costa Rica desde el año 2003. Desde Osaka, en Japón estuvo presente Reika Arikawa, una de las mejores cosplayers del mundo, que se especializa en personajes masculinos. También estuvo presente Engie Knight, la húngara que es reconocida por su trabajo como modelo y diseñadora. El actor de doblaje Marcos Patiño, que interpreta a la voz de Icky de Fénix en Los Caballeres del Zodíaco y de Majin Buu en Dragon Ball, también conquistó a los asistentes con su show y su gran calidad humana. Hola Eric, un placer estar con ustedes en CB24, además un canal de noticias para toda Centroamérica. Muchísimas gracias por la entrevista. Mira, estamos hablando aproximadamente de hace 28 años, en el año de 1800, no, en el año 1989, yo incursioné en el doblaje. Fue a invitación de dos grandes actores de doblaje, Carlos Magaña y Arturo Casanova, que me fueron a ver a una obra de teatro en la Compañía Nacional de Teatro de mi país, de Bellas Artes. Y fue así como entré a este fascinante mundo del doblaje, además de que es una pasión más que un trabajo. En el caso específico del Ave Fénix, son esos mensajes de solidaridad, ese mensaje de apoyo que le daba Icky para su hermano, que era capaz de dar la vida por él. Entonces, esto hace que las personas, la primera generación que vio Caballeros de los Zodíacos, hayan crecido con este amor, con este cariño que se le tiene primero a tus hermanos menores, después a tus amigos, y es algo que se ha perdido mucho en toda América Latina. Costa Rica también estuvo muy bien representada por artistas del manga y los cómics, así como cosplayers y youtubers ticos que compartieron sus experiencias. En esta edición, Matsuri se convirtió en la sede para realizar la selección de los cosplayers ticos que irán a representar al país centroamericano en el prestigioso World Cosplay Summit, que se llevará a cabo en Nagoya, Japón, en agosto de este año. Los ganadores fueron Willa Bendaño y Anthony Su, quienes fueron seleccionados por Reika Arikawa y Angie Knight. Uno de los grandes atractivos para esta edición fue la participación del actor Jason David Frank, quien diera vida a Tommy Oliver en la serie Power Rangers. Como es costumbre en Matsuri, los artistas se mostraron muy amigables y cercanos con sus fanáticos.